Muy pero muy buenas noches a todos, ¿cómo andamos? Espero que estén todos muy pero muy bien, estamos en directo, espero que estén todos muy pero muy bien del otro lado. 0 y 16 en toda la República Argentina, jugó la Argentina, hoy no hubo la noche de los ex, así que acuérdense que el domingo no hay gana, si vamos a repasar en tres segunditos esto, el domingo no hay gana, no hay gana el domingo y lo que va a pasar, a ver si, ¿por qué no? Ah claro porque yo le saqué el coso, ahí está, ahí, ahí está perfecto. No, el domingo no hay gana, acuérdense que el eliminado se va el día lunes y el domingo va a estar la noche de los ex y después va a estar en resumen obviamente, pero nosotros arrancamos antes, arrancamos a las 22, 30 horas el domingo, sí, vamos a hacer como que hubo gala y la hacemos nosotros aquí. A ver, algo anticipamos, va algo no, mostramos todo, hace un par de horas con lo que pasó en la tarde, mucho grito, mucha pelea, mucha provocación de ambas partes, tanto del lado de Furia como del lado del chino, están todos muy alborotaditos. De esta manera va a pasar este fin de semana, un fin de semana muy conflictivo, donde ahora les han dado un tejo como para que se distraigan un ratito, pero hay como mucha tensión en la casa a pesar de que intentan integrarse todos juntos. Viste, está el clima pero no está, miraron el partido pero también se pelearon, Furia también empezó a pelearse con el chino en la mitad del partido, con un clima que vos decís, clima de festejo, bueno, también se pelean, acá también, a ver, no son peleas, lo que son básicamente son reacciones de Furia y provocaciones del chino, que es un bucle que no termina más. Furia chicanea, el chino le responde con otra chicana, Furia redobla la apuesta y así están durante todo el día. Hoy no pasaron casi nada en The Go y lo que se pudo encontrar, gracias a Dios, lo podemos tener porque pagamos las cámaras exclusivas, porque si no, no se podría haber escuchado nunca nada, que eso es lo que vimos a las 7 de la tarde que hicimos el otro resumen. Lo vamos a repasar igual aquí, pero vamos a ver además todo lo que no pudimos ver, que son las provocaciones de los bro para con Furia y algunos comentarios contra Darío y en contra de Emanuel que no cayeron bien en la casa porque los chicos están en modo cocoros, están en modo no nos vamos a callar. Lo que nunca hicieron en estos 5 meses, los chicos han empezado a hacerlo ahora, me parece perfecto, pero viste, es un arma de doble filo que muchas veces les puede caer mal a los muchachos y que prácticamente se pueden ir de la casa. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver lo que pasaba hace minutos nada más, mientras estaban jugando al tejo. Sí, esto es ahora en vivo los chicos, ahora, 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 ahora. Están jugando al tejo. Ahí está Furia, a ver. Podemos ponerla. Están con música los chicos. Están con música ahora. Y están jugando al tejo, pero... Hace unos minutos, ¿lo podemos mostrar? Hace unos minutos pasaba esto, ponelo, vamos. Mirá, Furia estaba... Mirá que llegó el insoportable de Bautista que se pone encima mío para agarrar fandom. ¡Oh! Mirá quién llegó, el insoportable de Bautista que llegó para ponerse al lado mío y robarme mi gente que me apoya, los furiosos. Me quieren robar fandom, Bautista. Bautista, andá a buscarte la gente al Uruguay, papá. ¿Viste? Sí, se hace tu experiencia. No me caes bien. ¿No me caes bien? Se te terminó. ¿Crees que me dio por dos? ¡Para, para, para, para! ¡Se te terminó! 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 ¡Se te vino a robar fandom! ¡Háganlo mierda en redes! ¡Bella, bella! ¡Bella! ¡Bella, bella! ¡Cama! ¡El pobre de mierda! ¿Quiere fama el pobre de mierda este? ¡Pobre! ¡Pobre! ¡No tenés nada! ¡Pobre! ¡No tenés nada! ¡El mate es argentino! ¡Hasta el mate nos quiere robar Gil! ¡El mate es nuestro! ¡Tomá! ¡Ya ganamos! ¡El mate es argentino! ¡Listo, Argentina! ¡Vamos! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Pótenme! ¡Messi! ¡Messi! ¡No! ¡Gente, Martín al 2009! ¡Está sufriendo acá aguantándome! ¡Votame, votate! ¡Alica, alicate! ¡Igual vamos ganando nosotros! ¡Ya está, ganamos nosotros! ¿Qué es la roja, boludo? ¡La chula son! A ver, furia, oportunidad que encuentra para provocar a los bros, ya que ella ve que ellos la provocan a ella, situación y hueco que tiene para pincharlos a los bros, hace exactamente lo mismo. Ahora vamos a ver todo lo que han hecho los bros, y todo lo que ha respondido a furia, y lo que ha provocado a furia. Es una provocación mutua. Hay un 50 y un 50 acá, donde si no empieza uno, empieza el otro. Son perro y gato. Perro y gato. Si no empieza uno, empieza el otro. Y si el chino está tranquilo, arranca furia, como vimos acá. Y si furia está tranquila, arrancan los bros, o chicaneándola. Por ejemplo, ahora vamos a ver que estaban en la cocina los tres cocinando tranquilos, y arrancan a picanteársela a furia. Y furia estaba tranquila en la pieza, los escucha, va y les contesta. Ahí está el tema. Cuando uno está tranquilo, el otro va y provoca, y cuando los chicos están tranquilos, furia va y los provoca. Porque es un vuelto. Te doy el vuelto. Vendetta, la venganza. Entonces, no van a parar. Yo les digo una cosa, no van a parar en todo el fin de semana. Se los digo ahora. Falta mañana sábado, falta el domingo, falta todo el día lunes. Tenemos un día extra. No es que la gente se va el domingo, se va el lunes. Son 24 horas más de intensidad. Mamita mía, Dios. A ver. Tendría la palabra Martina 99. Tendría la palabra Martina 99. Y si no, tú estás de Uruguay. Claro. Del Uruguay en el 70-20. Aguante, Argentina, papá. Está premos, explica. Dale. Y al que no le guste la cariño, lo siento. Llegó primero, perra. Si nos ponemos a pensar, la cariño tiene más tiempo en la casa que Bautista, dice furia. Y porque la cariño estuvo en los adornos de la casa desde el 11 de diciembre y Bautista entró en 12. Fíjate hasta en las cosas que piensa, ¿no? Claro. Ahí voy. Bueno, dale. Escuchá, The Killers. ¿Cómo hacemos? Pueden ustedes, pueden. Pueden una ustedes. Vale. Dale. Voy a tomar agua. Ay, subítela. Subítela, bombacha. Dale. Dale, envía la palabra Martina al 9.009. Si estás desde Uruguay, voto Martina al 70-20. Y a la gilánica vida, yo la miro desde arriba. ¡Opa! Amigo, para mí es... Arranca, Furia. Arranca con todos. Estamos en vivo. Bueno, si sos hermosa, boludo. Buenas noches a todos, ¿eh? Hoy llegamos a los 96.000 personas, ¿eh? Mirá, mirá, mirá. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Gracias, bro. ¿Qué hace? Mirá, mirá. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué camina? ¿Qué está haciendo? Amigo. Es no... Está bien. Está... Encima, está con la cariño en los brazos, ¿viste? Toma. Toma. Toma, ya. Bautista, al 9.009. Busca fandom, dice Furia, de fondo. Busca fandom. Me roban mi fandom. ¿Qué es lo que tenés que hacer? ¿Qué, ASMR? Dale. ¿Tú no van a ver, hermano, eh? Dale. Aguante el ASMR, papá. Aguante el ASMR. Aguante el ASMR. Yo no puedo creer. No, cuando no lo ves. Mirá, 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 mirá. A ver, son peleas tipo en joda, pero cuando se pica, se pica fuerte. Empiezan en joda, ¿viste cuando uno empieza a joder o a pelearse en joda, en broma? Pero bueno, juego de manos, rompedero de... ya mi abuela lo decía. Juego de manos. Juego de manos. Porque uno puede arrancar chicaneando un poquito, provocando, pero cuando la cosa se vuelve complicada, que es lo que pasó hoy en la tarde, hoy en la tarde, uno empieza a provocar, se tiran unos palitos, el famoso tirarse palitos. El problema es cuando esos palitos se convierten en cosas heavys y empiezan las puteadas, los insultos, las malas palabras. Ahí es cuando ya furia activa fuerte y el chino no se le calla. Entonces, una cosa supera a la otra y estamos frente a una catarata de insultos, de malas palabras y no termina más. Mirá, el cílico se ríe. ¡Vamos, gente, vamos! Mirá, el cílico se me ríe en la cara. ¿Cómo inventa cosas? ¿Cómo inventa cosas, dice el chino? Después pase y les dice, hermosos de mi vida, ven que se putearon durante toda la tarde y ahora están los cuatro juntos. Es un loquero esto, pero bueno, vamos a ver.